Bueno, ya está todo listo y en marcha el operativo electoral por parte de la Cámara Nacional Electoral y las delegaciones en cada una de las provincias. Exactamente, estas personas que vienen trabajando ya hace muchísimo tiempo, Guille, para que todo esté en orden, para que este fin de semana, este domingo específicamente, se lleven adelante las elecciones presidenciales en toda la República Argentina. Está en línea la doctora Zunilda Nirenperger, juez federal con competencia electoral aquí en El Chaco. Doctora, muy buenos días. DNG Federal, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por su tiempo. Bueno, seguramente todo listo, ¿no? Para este operativo, el último del año y con la distribución de urnas en marcha. Sí, ya por suerte está todo resuelto. La mayor parte de las urnas ya fueron trasladadas a los lugares correspondientes. Así que con una única situación particular, que es el caso de las correspondientes a siete mesas que tiene la isla de Cerrito, que van a ser transportadas por prefectura vía fluvial en vez de vía terrestre, justamente por la situación particular que estamos viviendo de las inundaciones. Claro. Doctora, se ha hablado en estos últimos días sobre la falta de provisión de boletas por parte de una de las alianzas. ¿Eso ha afectado aquí en El Chaco? Bueno, nosotros, ustedes saben que el procedimiento es así, el juzgado electoral y la Junta en el caso particular intima a las agrupaciones a presentar boletas para ser rubricadas, certificadas, y para que vayan una parte dentro de las urnas, que es la que recibe el presidente de mesa para comenzar el acto eleccionario, y otra parte destinadas a los delegados electorales para proveer en caso de que el presidente así lo requiera. Las agrupaciones presentaron un número menor del que fue solicitado por el juzgado electoral, y en muchos casos creo que no presentaron boletas para los delegados. De todas maneras, como la provisión de boletas es una responsabilidad absoluta de las agrupaciones políticas, ellos tienen la facultad y también la obligación, en definitiva, de proveer de boletas para reponer al momento en que aquellas que fueron dentro de la urna sean finiquitadas o sean utilizadas. Hasta aquí es la situación que se nos presenta, bueno, en general estas son las obligaciones, estas son las facultades, y en Chaco, como les digo, la única situación particular es que se presentaron menos de las que se les solicitó a cada agrupación. Bien. Respecto a las autoridades, principalmente presidente de mesa, ¿no?, son las mismas personas que ya han participado en las elecciones anteriores, ¿no? Sí, buena pregunta, porque hay muchas personas que están preguntando si tienen que volver a participar, y en otros casos si tienen que esperar telegrama. Aquellas personas que fueron designadas autoridades de mesa en las elecciones del 22 de octubre siguen siendo autoridad de mesa para el día 19 de noviembre, no deberán esperar nuevo telegrama, sino que ya están designadas. Si alguna tuviera algún tipo de impedimento, deberá comunicarse con los números que ellos bien saben, porque ya están comunicados con un contacto del tribunal, para que puedan ser sustituidos a tiempo y no tengamos inconvenientes para comenzar el acto eleccionario el día domingo. La otra consulta, doctora, es respecto a las boletas en sí. Ha circulado la noticia de que las boletas utilizadas en las generales o primera vuelta también serán válidas para esta elección. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Las boletas de la categoría presidente y vice del 22 de octubre o que tengan la consigna de fecha 22 de octubre son tan válidas como las que dice 19 de noviembre. No son válidas las de las elecciones casos, ni tampoco de otras categorías, por supuesto. Claro. Doctora, sobre el escrutinio, ¿se cree que puede ser más ágil, más rápido respecto a la elección anterior? Y nosotros creemos que sí, porque como primer punto, bueno, al igual que las generales no se toman en cuenta para la contabilización, los votos en blanco, solamente los votos valios afirmativos. Y es a mayoría de votos, son dos agrupaciones, es una sola categoría la que debemos verificar. Así que creo que pensamos que va a ir rápido. Bien. ¿Cuántas mesas habilitadas tiene Chaco? Tiene 380 establecimientos en toda la provincia y dentro de los establecimientos yo creo que hay un total de, ya te digo, en unos minutos, dos mil y pico de mesas. Dos mil novecientas cuarenta y siete meses. Bien. ¿Un número que naturalmente no ha variado respecto a la elección general? No, 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 no. Las mesas son las mismas. Ha variado el número de electores en un porcentaje mínimo, pero varió desde un millón y algo que había en las elecciones generales a 99.054 en esta elección. Había cuenta las bajas que se dieron por fallecimientos, que se dieron por fallecimientos en los padrones respectivos. Claro. La última, doctora, agradeciendo su tiempo. Se ha hablado y mucho o sembrado el fantasma del fraude en esta elección. ¿Hay alguna especial atención que hayan bajado desde la Cámara Nacional Electoral? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, mire, siempre adelanto desde ya, primero, que yo soy parte de la Junta, por lo tanto, cualquier situación que se presente deberá ser resuelta por la Junta Nacional Electoral y en caso de que sea un delito, lo resolverá la justicia electoral, ¿no? Si es que sea presentada una denuncia respectiva. Más allá de esto, respecto al... bueno, hubo distintos rumores, algunos respecto del despliegue y repliegue de urnas y la posibilidad de poder modificar el contenido de las urnas durante este trayecto. Yo lo que tengo para informar es lo que está establecido, el procedimiento establecido en el Código Electoral, que es que el correo argentino retira las urnas y el comando electoral las custodia hasta el lugar del establecimiento se le entrega a la autoridad de mesa. Esto es entregado por el correo y no por la autoridad policial o de la fuerza de seguridad, mejor dicho. Y al regreso, también estas urnas son directamente conducidas desde el establecimiento hasta nuestro depósito de la justicia nacional electoral y las trae correo argentino con la custodia de las fuerzas nacionales que conforman el comando electoral que está liderado por el ejército argentino. Nosotros notificamos a las agrupaciones políticas que ellos pueden también seguir este itinerario que va desde el establecimiento y que llega hasta el lugar definitivo del repliegue de las urnas que es nuestro depósito donde allí también quedan personal que va a custodiar. Es muy difícil que pueda existir algún tipo de modificación. Primero el contenido porque está por un lado el correo y por otro lado el comando electoral, ¿no? En su conjunto. No hay una sola personalidad que actúa o un solo actor que se ocupa del repliegue de las urnas. Pero además, cada fiscal de mesa, como también el presidente de mesa, se queda con una copia del certificado definitivo que es el que se transmite al centro de cómputos para luego poder ser cotejado al momento final. Y ese certificado tiene la firma de los dos fiscales con el presidente de mesa. No puede ser diferente el que se tenga al momento del escrutinio con estos que tienen los actores de la mesa, ¿no? Que es el presidente y los fiscales. Y además, se va a transmitir también, los delegados nos van a transmitir copia de ese certificado en forma inmediata como para que nosotros también tengamos esa constancia, ¿no es cierto? Que siempre la tenemos, obviamente, para poder tener el certificado previo a su salida hacia el centro de cómputos en Buenos Aires. Por eso digo que existe prácticamente nula posibilidad de que puedan ser violadas las urnas o cambiado el resultado, mejor dicho, ¿no? No hubo nula posibilidad de que sean violadas, pero casi nula posibilidad de que se han cambiado los resultados por tantas constancias que tienen cada uno de los actores de este juego político. Claro, claro. Y por la multiplicidad de intervinientes, ¿no? Que dan fe también de los resultados. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y el mayor de los éxitos a todo el equipo de la justicia electoral aquí en ya la última elección del año. Muy amable. Sí, muchísimas gracias a ustedes también por informar y por estar presente. Y bueno, también que tengamos un gran día democrático y toda la población concurra a las urnas el día domingo y que se desarrolle todo con tranquilidad. Esperemos que así sea. Que tenga buen día. La doctora Zunilda Nirenperger, juez federal con competencia electoral, quien está a cargo junto con el comando electoral de esta elección nacional que va a llevar al próximo presidente a ser electo, ¿no? Al próximo presidente de la República Argentina. Muy importante esto último que nos señalaba la doctora Nirenperger, ¿no? Las casi nulas posibilidades que hay de fraude. Y es importante destacar esto porque se ha insistido y mucho, principalmente desde una de las fuerzas electorales, en sembrar la duda de la legitimidad de esta elección. Como ya ha ocurrido y tenemos antecedentes, ¿por qué no deja de ser una estrategia más de política, no? Ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, donde después resulta perdedor uno de los candidatos y allí hay conflictos porque desconocen la legitimidad de la elección y dicen que hubo fraude. El sistema electoral argentino, con un montón de cosas por corregir, sigue siendo uno de los más seguros. Y la historia democrática que tiene este país lo ratifica. Así es que los fiscales a controlar, los votantes a votar y el domingo por la noche aquellos que ganan a celebrar y aquellos que pierden a aceptar la derrota.